por dentro, pero sabe que es mi miedo, mi garganta, ya me duele, y me sale un poco rara la voz, me escucho más hombre ahora, yo la escucho más mujer, algo me dice que va a quedar mudo al final del día, yo creo que algo me dice que, al revés me la pusiste vos, viejo, algo me dice que, ya dijo que la carne fue a meterse ya, ajá, rapidito, es tóxica, Carmen, celosa, tóxica, seguramente al niño, al niño, al niño paterno, al niño ofretudo, eso es quien no lo puede hacer, viejo, bueno señoras y señoras, bienvenidos a este día del difunto, en esta noche, día, vamos a pedir que todos se pongan a sus nalgas en la silla, por favor, yo tengo una idea, yo, que fiera que fuera bueno que ustedes hicieran un cuartito, así como le llaman de esos que se rentan, a moteles, ¿cuáles? de esos cuartos, así que están solos, y ustedes los alquilan para que hagan fiestas, y llevan todo, las mesas, todo así, ah, vos decías, ah, que nosotros alquilaramos todo eso, ay, que hiciera un cuarto como ese, eso no le llaman cuarto, llama salones de vento, ajá, vaya a un salón, así, y cuando hiciéramos cosas así, preparáramos todo adentro, con de esos aires grandotes, y porque no vamos mejor allá al kiosco, allá hay aire por todos lados, kiosk ok, señoras y señores, bienvenidos serán todos, ¿cómo está el público? ¡Están animados! ¡Están con toda la actitud! ¡Están emocionados! ¡Levante la mano quien había estado esperando este día por mucho tiempo! Bueno, déjeme decirle que no era mi culpa Fue culpa de la Emily Porque ella me dijo, no lo vayas a hacer hasta que yo esté ahí Y ella era la que nunca venía Pase adelante, venite vos Venite hombre, así voy aquí hombre vos Entonces la Emily me dijo a mí Papi, no vayas a hacer este evento de baile Hasta que yo llegue a El Salvador Eso fue en Enero, imagina estamos en Agosto Culpa de ella Fue culpa de ella Fue culpa de ella por no despegarse del novio Entonces Ahora Ahora es un día muy especial Muy especial Pero muy especial Porque la tía Lidia está celebrando su último año de vida Tampoco es para tanto Para creer Bájale el eco por favor Me dice Me dice Sugar Como yo digo Hoy es un día muy especial Porque la tía Lidia está celebrando Un día más de vida O sea cumpleaños Un año más de vida Y me dice Sugar Tiro cueste Tampoco es para tanto Vaya ahora sí Va a ser diferente la frase La tía Lidia está celebrando Su último año de vida Fuete 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 Vaya entonces La plaga le canta así Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy posee su cumpleaños Será que está mañanita así Despierta Ni al día despierta Mira que ya amaneció Ya lo está Darío canta La luna ya se metió Qué linda está la mañanita Que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene agradeciendo Ya la luz del día nos dio Más que de mañana Mira que ya amaneció Vaya Niña Lidia ¿Cuántos años está cumpliendo usted? 40 No Ya va a ver cómo está de ruca 69 70 Yo va a cumplir los 9 Esperen Digo 59 69 Niña Lidia Usted ya no está para andar haciendo esas cosas Eso ya no 69 No Ya no está para hacer esas cosas Diga usted Má 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 Yo nunca Baila 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 Y la Baila Y la Baila Sí Muchísimo Má Y se ve Redrejo A ver La Lidia No En serio Niña Lidia No me está para la Lidia Yo no hacía esas cosas De 69 ¿Qué 69? Niña Lidia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decirle en el oído ¿Qué es eso? Decirle que es 69 ¿Qué es eso? Ay no Así se lo sabe Así es como la güera Y le hagan números desde el 70 El 69 Son 69 años No lo supo explicar Diablo ¿Vos? ¿Qué más cochino? Ay, 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 ay Amando 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 Qué bien Amando Ay, no me acordaba Pero la Lidia fue la bebé Ay, no, otra ahumada La van a dejar Digo usted Diga 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 Má Me sentió Má 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 Es que ya le olvidó La frase Dice Dice Que vamos a tomar Que no 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 Yo a la Lidia La quiero Es que ahí Si conviene La frase suya Porque es que son Depravados Pero usted ya No está para eso Lidia Es que lo estoy diciendo Yo estoy cumpliendo 69 años Yo no había entendido Eso ¿Qué le gusta 69 años He escuchado yo Yo había escuchado De verdad otra cosa Niña Lidia Pero 69 años Mueve Puchita Mire A la Lidia A la Lidia La quiero con todo A mi corazón Porque ella fue la que me bautizó Como Chapupa Es cierto Y nadie me quita Es cierto Y no soy el apodo Sino que también No No fue culpa La Lidia No fue culpa No fue culpa Vale Entonces Niña Lidia Aquí Su sobrina favorita O sea La Gladie La que también va a celebrar Su último año de vida Le tiene una sorpresa Y es nada más y nada menos Que Su pastelito Bien Bien En canas También Bien Bien Jovencita Pero la vamos a cantar en inglés porque la niña Lidia pronto va a ir para Estados Unidos y dice Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday miña Lidia, happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Happy birthday to you, happy birthday to you. We want cake, 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 we want cake. Y no es este el momento donde le restregamos el pastel, no es el momento donde le restregamos el pastel, donde le restregamos el pastel de la casa. No, mira. Elegancia, elegancia. Soplen la vela, soplen la vela. ¡Felicidades Lidia Lidia! ¡Que se lo lleve! ¡Que se lo lleve! ¡Que se lo lleve! ¡Anda empacárselo! ¡Anda empacárselo! ¡Anda guardárselo! ¡Anda guardárselo! ¡Con mí no es el momento! ¡Cuidado no! ¡Están ahí, näm région! ¡No! ¡No! Tienen razón. Tiene razón. ¡Tiene razón! ¡No! 69 años de verdad y que ha hecho para estar tan joven no de verdad es que mire ya con las con las canas con las canas tapadas hija se ve más joven que la Gladys y la actitud también es más joven que el de la Gladys y físicamente es más joven que la Gladys en otras palabras la Gladys va a ir antes que usted a ver la panza y aparte de eso también tenemos un almuerzo bien rico para ustedes pero vamos a hacer la elección de las parejas y después la vamos a invitar a un rico almuerzo vaya entonces niña Lidia le vamos a pedir que usted también sea parte de nuestro jurado entonces ya con ella completamos cuatro jurados que tenemos a Jocelyn como jurado tenemos a Bexy Saraí Fuentes Ramos García como ya no fuentes oye chiquiliza vergüenza el compañido ¿verdad? no vergüenza el de ella porque me quiero no el origen no a mí le dicen fuentes yo sufro ok entonces tenemos a Saray Bexy Saraí Fuentes Ramos García y tenemos también a Emilia con el mejor apellido Vivera ok ahora por favor todos a sus asientos ya la mencioné ok pasen por favor a sus asientos todos público invitados eh damas caballeras porque ahora sí vamos a comenzar